Vale, bien. Hoy es un buen día. Lo presiento. Partidita contra el Quirón. Deberíamos ganar el mid-game, late-game. Espero que no nos meta paliza en early. Oh, mierda. ¿Lo he visto ahí? No, no. Vale. Joder. Cero vergüenza, tío. Mano, me ha llevado dos. Que hice protoyen. Ah, coño, es verdad. Sí, tampoco te pases, picha. Nada, por listo te voy a gastar el Shell. Mira la suerte que tiene la peña, tío. Voy a robar el Blue y ya está. Me den por culo a la wave. A ver si puedo gastar la ulti aunque sea. Cojonudo. El silencio de material eso está muy roto porque llega un poquillo más de... Llega un poquillo más de lo que pone. Y es bastante engañoso, la verdad. No te lo voy a negar. En Conque es igual un poco chusta, pero bueno. Bueno, le damos esto. Ni al... Y voy a limpiar rápido. Vale. Vamos a quedar aquí rápido. Buenas, tío. Típica ulti de... De frustrado. Ay. Vamos a pillar ya el berserkera al 1. Vamos a limpiar. Y vamos a buscar cofres. ¿Por qué coño lo estoy viendo? Ah, vale, que hay un mío ahí. Vamos a gastar el shell aquí. Probablemente lo matemos. Joder. Es que el silencio da mucho asco, ¿eh? El silencio da mucho asco. Parece que no, pero da muchísimo asco. Aquí se venjita. Vamos a apiarnos esto. Sí. Vamos a limpiar. Uf, no me puedo ir. Darle dash. Vamos a apiar esto. Tirar red. Bueno, voy a la F6. No sé si jugar otra partida con Amaterasu porque Kiron... Ya me ha... Ya lo he jugado muchas veces. Si le da F6, supongo que jugaré otra con Amaterasu y ya está. Si no va, pues... Meteremos un numerito random y ya está. Vale. Vamos a hacer nuestro blue. Vamos a pillar el cofre de atrás cuando salgamos de base. Y vamos a pillar el full berserker ya. Y vamos a pillar el Amplifier. ¿Estoy volviendo a andar la wave y llegar a su blue? Vale. Vale. Quería hacerle la ulti o el shell. Vamos a tirar aquí la torre. Vamos a pillar la vaina esta. Vamos a quedar rápido. Uf. No me renta. Me estaba posicionando muy bien para que no me metiera el... Para que no me metiera el dash para atrás. Y el pavo se ha frustrado, tío. Que hice Martín, que hice Dark. La verdad que pensaba que el early se me iba a hacer un poco más complicado y tal. Pero bueno. El pavo creo que no ha hecho una buena build. Yo no sé si me hice esto o no. Pero a mí no creo que eso sea lo mejor, ¿no? Y bueno, esto es de segundo menos, evidentemente. Pero bueno. Vamos a ver si hacemos el fire rápido. Me da igual que venga. Lo aseguro yo con el 2. Vamos a Mejim. No, Kiron no, porque ya lo he jugado... Ya lo he jugado mucho, creo. De hecho, lo he jugado 2 o 3 partidas seguro al Kiron. Número random y ya está. Pues el tío no lo ha dado de F6, así que... Vamos, rápido. Dale. Es que para jugar así... Dale F6, ¿no? Pero bueno. ¿Te gusta la King League? Eh... No. ¿Qué dice Filux? Déjame echarme esa y otra. Que alguien le haga Snipe y que juegue un Chego Fafnir en contra de Giggle Jet Move, la verdad, ¿no? Eh... No, porque no lo juego y además te banea. Bueno. Vamos a finchar poco a poco y ya está, no queda otra. Bien, partida fácil, la verdad. Muy raro, ¿no? Pero bueno, bien. Me sigue para Azul y Diamante 1. Nos quedan 3 partidillas, más o menos. mail players. Música 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 Gracias por ver el video.